muy buenas bienvenidos nuevamente como verán se ve todo bastante como el culo porque estoy con la webcam les resumo iba a ser stream telecentro empezó a andar mal como siempre hay un problema general acá en la zona donde yo vivo y como la cámara que suelo usar es la del celular y va conectada por wifi a la computadora no la puedo usar porque se ve toda friseada así que nada estamos con esta cámara pero vamos a aprovechar para comenzar una nueva serie de megaman maker que va a ser de megaman frontier que es un paquete de niveles que está haciendo lunar kris que es un creador muy bueno hace excelentes niveles ya traje un nivel de él el de llamado man goes golfing y bueno está haciendo esta serie de niveles que son al estilo clásico como el que a mí me gusta están geniales los estuve viendo en sus directos como como los creaba así que tengo muchas ganas de empezar con esta serie no sé si lo dije pero lo vuelvo a repetir les dejo el canal de él acá abajo para que vayan a ver su trabajo y le vayan a dar apoyo para que siga haciendo estos niveles y vamos con el primero que en este caso es frozen sea base es el primer nivel que creo así que vamos a jugar el primer nivel que creo de este paquete no está haciendo niveles hace mucho tiempo ya y son geniales ya los van a ver bien acá no sé si muchos de ustedes ya habrán jugado paquetes de niveles pero aparecen todas las armas la idea es que nosotros agarremos las armas de los niveles que ya pasamos como este es el primero no vamos a agarrar ninguno vamos a agarrar sí unos tanques de energía por las dudas y acá podemos elegir con qué personaje jugar evidentemente lo del rachet y el otro el superarm no sé si juntarlo todavía veremos más adelante así que bueno ya ven no el diseño de momento espectacular es la jugabilidad es como la de megaman 2 tenemos dash pero no tenemos carga está pegando unos tironcitos ahí si hubiésemos jugado antes el nivel de fuego que nos da el arma de fuego podríamos haber agarrado ese atajo no es el caso no sé de hecho si tiene terminado ese nivel todavía de momento creo que lleva cinco si creo que cinco niveles completados pero en que el nivel es una preciosura en diseño y la jugabilidad es una jugabilidad clásica y va presentando diferentes mecánicas a lo largo de del nivel me tendría que haber quedado bueno acá lo mismo no si hubiésemos tenido el poder creo que es de megaman 8 no recuerdo bien de qué jefe el del látigo que eléctrico que te sirve como como liana arriba a la izquierda hay otra sala para entrar acá a la derecha también bueno probablemente este luego lo vamos a jugar cuando ya tengamos la habilidad primero checkpoint del nivel del nivel acá estamos bajo el agua tenemos que ir empujando estos pingüinos este quedó ahí bueno lo pude esquivar ojo acá con los pinches en el techo saltos chiquititos y subimos espectacular acá hay que ser rápidos no lo estamos haciendo vamos a dejar ahí la plataforma no te la puedo creer jajaja que mal que probabilidades había de que pase eso creo que muy pocas bien ya estamos de nuevo bien ahora si jajaja por no saltar creí que podía pasar caminando la verdad tendría que haber saltado bien media pila ahí está jajaja ahora si mmm esto huele a complicadete vamos a calcular bien el salto el timing va a ser para que tenga que saltar dos veces en la plataforma del medio no le conozco bien el timing a estas plataformas exactamente así bien está muy bueno el nivel eh muy bien diseñado causamos el dash para esquivar a estos ay 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 que miedo me dio jajaja ya me veía en el piso de nuevo bueno eso no lo vamos a rejuntar ese tanque ya tenemos unos cuantos ah bueno otra cosa que estoy viendo que hice mal fue lo de los tanques de energía los tanques de energía porque si vos juntaste este y no lo usaste después vas y juntas uno eso sería un juego honesto así que vamos a pasarlo sin usar los tanques de energía bien ahora si acá también va a haber que tener buen timing estas plataformas siempre me costaron mucho buen nivel para practicar esto encima con el pilo con el pilo con el piso resbaladizo hice una rima cuesta más todavía espectacular espectacular y vamos a tener que ganarle a tiro limpio este jefe no lo conozco y vamos a tener que ganarle a tiro limpio este jefe no lo conozco no he jugado muchas veces contra él así que va a ser estudiar un poco las habilidades no parece muy difícil ah te deja agarrado bien para tener en cuenta cuando dispara hacia abajo cuesta un poco verlo por el por el color del suelo hay hice las dos veces lo mismo no estoy muerto o no si hubiese estado más atento por ahí lo podía ganar pero bueno en esta ya lo pasamos esta es la buena mira estamos muy lentos de reflejo ahí eh bueno creo que en la primera no me costó tanto porque tuve suerte a la hora de esquivar no me doy cuenta muy bien todavía cuando tengo los tanques de energía pero no los quiero usar eh de ser necesario lo usaré creo que tuve suerte en la primera de haber esquivado no me doy cuenta bien todavía cuando va a tirar abajo cuando va a tirar arriba tengo que prestar atención a eso ese creo que lo conveniente sería esquivarlo haciendo un dash ee y no un salto y no un salto a a a a Bien Vamos mejorando en la pelea Bien, espectacular Espectacular El nivel, la pelea, todo Muy bueno, la verdad, muy buen nivel Eh... Estas son las cosas por las que empecé a jugar Mega Man Maker Este tipo de niveles Me encantan, la verdad que me encantan Así que nada Voy a seguir trayéndolo, lo voy a terminar Eh... Así que nada, déjense un like, un comentario Vayan al canal de Lunar Chris A darle su apoyo para que siga haciendo Estos maravillosos niveles Suscríbanse al canal si no están suscritos Y nos vemos la próxima Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!